Carlos, ¿cómo lo llevas? Baja un poco la voz, Javier, por favor. ¿Qué pasa con secretitos ahora? Si estás haciendo un reportaje. Me encuentro en la puerta de los vestuarios de la Sociedad Deportiva Huesca, donde el entrenador Antonio Calderón está dando a puerta cerrada las últimas indicaciones a sus jugadores de cara al derbi contra el Zaragoza. ¿Pero qué pasa? ¿No se puede enterar la gente que juega en Zaragoza con el Huesca? No, por eso lo llaman a puerta cerrada, Javier, claro. Pero bueno, a ti no se te puede pedir más, eres de FP, ya se sabe. Bueno, hemos conseguido introducir una cámara sin que nadie se dé cuenta, gracias a mi habilidad como periodista que soy. Bueno, y vamos a ver qué es lo que sucede dentro. Vamos a ver, chavales. Os voy a dar la táctica secreta para ganar este derbi. ¿Estamos o no estamos? ¡Sí, ministro! Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es poner por los altavoces del estadio Oregon Radio, que como los tirremachas es amigo nuestro, pues le va a estar metiendo caña al Zaragoza. Bien, 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 bien. Lo segundo, una táctica de distracción para la delantera de los chepozos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, os doy a cada uno una cabecita de ajo. Y cinco minutos antes del partido la masticamos sin piedad. Cuando se acerque la delantera... ¿De acuerdo? Van a flipar el Everton con nuestro aliento, ¿de acuerdo? De acuerdo, mister. Venga, vamos a ver. Corona, ¿qué es lo que le tiene que decir al Oliveira? Qué bueno eres, ¿no? Qué nivelón. No deberías estar en primera. ¿Por qué estás en segunda? ¿Por qué estás en segunda? ¿Por qué estás en segunda? Muy bien, muy bien, muy bien. Me lo he entendido perfectamente. Sigue así los 90 minutos, ¿eh? Sí, mister. Hasta que llore, hasta que se despeine, que me es exactamente igual. Vamos a ver, Helguera. ¿Y tú qué le tienes que decir a la Ayala? A Ayala, vete al incerso, vete al incerso, vete al incerso, vete al incerso, vete al incerso. Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Arriba tú, que eres el capi. Venga con el grito. ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¡Se de Paragoza y me ríe a la cora! Muy bien, muy bien, chavales. Vamos a ver. Y por último, los billetes de lotería, ¿de acuerdo? Esto que me ha dicho la directiva, que os lo dé a cada uno, ¿de acuerdo? Y como a ellos le ha dado la televisión autonómica cinco o seis veces más de dinero que a nosotros, lo que vamos a hacer en los cornes es frotárselos por la chepa, ¿de acuerdo? Y así vamos a intentar arreglar este desbarajuste económico, ¿de acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Estamos, mister. Venga, vamos, vamos, vamos por los almedrones. ¡Eche por sol que no bote, eh! ¡Eh! ¡Eche por sol que no bote, eh! ¡Venga, arriba!